Hola, sin duda alguna que la naturaleza tiene lugares muy hermosos para ir a visitar, hay otros que ya son artificiales, son creados por los seres humanos, esto pasa en Indonesia donde un pueblo olvidado pues fue totalmente decorado con muchísimos colores lo cual hace muy llamativo e incluso hizo que volviera al mapa donde en la actualidad van miles de turistas y curiosos a visitarlo. Si quieren saber sobre este pueblo les invito a continuar con el video, pero antes no olviden que subo videos todos los días, si quieren que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video deben dar click al botón que dice suscribirse y activar la campana que está al lado, es totalmente gratis. Con un costo de remodelación de 200 mil dólares en donde se hicieron adecuaciones a las calles y se limpió gran parte de basura que había, esta aldea ahora llamada Arcoiris atrae a miles de turistas y curiosos. Buenos Aires, ubicado al oeste de Semarang en Indonesia, era un pueblo como muchos otros del archipiélago, pero todo cambió cuando pintó de colores sus casas, el sitio estaba conformado por 200 viviendas apagadas y separadas por calles sucias en una colina que da a un río. Sin embargo, los habitantes tomaron cartas en el asunto con un programa de renovación para obtener fondos del gobierno local y de empresas de la zona para hacerlo turístico. En tan solo un mes, dieron a las casas un baño de colores chillones, podríamos decirlo así, descontaminaron el río por un costo total de 200 mil dólares, una cifra pues bastante alta, pero igual hoy da frutos, pues es un lugar a visitar en Indonesia y demasiado llamativo. Desde su inauguración a mediados de abril, la nueva Buenos Aires pasó a llamarse Aldea Arcoiris y atrae a numerosas personas que inundan Facebook e Instagram con fotos de su decorado multicolor al visitar este hermoso pueblo. Es muy peculiar, muy creativo, afirman muchas personas que visitan Indonesia y han visitado este pueblo con sus amistades. También afirman que antes la aldea era demasiado apagada, que era demasiado sucia y que a las personas no les gustaba acercarse allí, pero que ahora hay muchos sitios maravillosos para sacarse una buena fotografía con sus amistades. Bueno amigos y amigas, ¿visitarían esta aldea? Déjenla por favor en la caja de comentarios, al igual si conocen algunos sitios similares para poderlos conocer. Les invito a suscribirse si no están suscritos al canal, activar la campana de al lado para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Al igual agregarme en Facebook, los dejo en la descripción, el Twitter, el Instagram también los dejo ahí donde devuelvo la solicitud de seguimiento para que estén pendientes del nuevo contenido y algunas historias de miedo y cosas así extras que suelo subir allí y que no subo a YouTube. Muchas gracias, espero que este video haya sido informativo. Soy Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad.